Todos los prisioneros de la isla El barco pirata Hugo guardó en su bolsillo los objetos que los habitantes de la isla le habían regalado Una lágrima de dragón, una pluma de pegazo, un silbato de duende Y no olvidó agregar la flor que acaba de recoger Los pétalos de la orquídea eterna parecían de encaje Su perfume era embriagante Hugo quería dársela a Natea La joven sirena Si no la encontraba, se la entregaría a su amigo, el delfín ¿Quién sabría cómo dar con la sirena? Pero antes debía emprender la misión más peligrosa Vencer al enoír el cruel En el mapa quedaba el último símbolo por descifrar ¿Estás listo, Vinci? El perro ladró con bravura Ya verá ese malvado hechicero Calavera, cráneo de esqueleto, huesos blanquecinos, bandera pirata ¡Haz clic en esto! ¡No, prentame, recalame! ¡Tú, Ana, lo cuentes de todo lo cantenas tú! Está bien. Sí, está realmente loco. En cuanto pronunció estas dos últimas palabras, la brisa del mar golpeó el rostro de Hugo. Entonces vio que se acercaba un lúgubre barco de madera. ¡Atrápenlo! Una banda de piratas lo rodeó de inmediato. Los piratas lo miraban con mala cara. Cualquier otro niño se hubiera asustado mucho. Pero Hugo había aprendido que las apariencias engañan. Pero estos piratas bien podrían formar parte de una de las tetas del hechicero. He venido a luchar contra el Enoira el cruel. ¡Ja, ja, ja! Pues entonces has llegado al lugar correcto. No sé qué pasó. Bueno, continuemos. Los piratas se hicieron a un lado para dejar pasar a un hombre muy bajito, vestido de negro, oculto bajo un sombrero de ala ancha. Tenía una mirada llena de maldad. Hace ya hace varios días que andas entrometiéndote en mis asuntos. ¡Eres el ladrón del mapa! ¡Yo no soy un ladrón! ¡No soy como tú! Respondió Hugo. ¡Encontré el mapa en la guardilla de mi casa! ¡Estoy orgulloso de haber ayudado a tus víctimas! ¡Mi perro y yo impediremos seguir con tus maldades! ¡Lenoir y su banda de piratas estallaron de risa! ¿Cómo harás para luchar contra todos nosotros? A Hugo le hubiese gustado saber la respuesta. ¡Niño miserable, has caído en mi trampa! ¡Eres lo único que me faltaba para llevar a cabo mi plan y llenarme de tesoros! La profecía dice, saldrá del abismo maldito una montaña de piedras preciosas, siempre y cuando que se arroje a este el corazón puro de un niño. ¡Haré una fortuna infinita gracias a ti! ¡Ahora vayan a atarlo al mástil y suelten amarras! Hugo y Vinci intentaron librarse de los piratas para lanzarse al agua, pero uno de ellos les tiró encima una red. Cuando más intentaban escapar, más se enredaban. Segundos más tarde, Hugo se encontraba sujeto al mástil y al pobre Vinci lo ataron con una cuerda al cuello. El niño susurró, no podemos hacer nada, regresaremos a casa hasta que se nos ocurra una idea. ¡Bandera pirata! ¡Bandera pirata! ¡Catástrofe! ¡Ellos seguían presos en el barco pirata! ¡El que controla la magia acá soy yo! Se burló el hechicero. ¡No tienes manera de escaparte de mí! Hugo intentó librarse de las sogas, pero fue imposible. Vinci las mordió con uno de sus colmillos, haciendo todo lo posible para liberar a su amo. Un viento maléfico estaba a punto de hacer chocar la embarcación contra un alcantilado. ¡Socorro! ¡Vamos a chocar! gritó Hugo. Pero justo cuando la proa estaba por tocar las plantas que cubrían las rocas, éstas se apartaron como una cortina. El barco ingresó por una gruta secreta. A orillas del lago subterráneo, donde se detuvo, los tesoros brillantes se acumulaban a montones. Lenoir el cruel desafió a su prisionero. ¡No se te ocurra moverte! ¡Voy a preparar un sortilegio para sacrificarte! Vinci aprovechó de morderle la pantorrilla. ¡Sal de aquí, sucio animal! ¡Terminaré contigo al igual que con tu dueño! Pero a Vinci eso no le importaba. Seguiría a Hugo a cualquier lado. La situación de Hugo no era nada buena. Lo siento, Vinci. Morirá por mi culpa. Vinci se acercó y lavió la mano de su amo. Estamos solos. Nadie puede salvarnos. ¡Pobre perro! No volveremos a ver a mamá y papá. Murmuró Hugo con lágrimas en los ojos. Vinci agachó las orejas. Pero no estaban solos. Hugo ocultaba un tesoro en el bolsillo del pantalón. El perro tiró de la pierna de Hugo para romper la tela del pantalón. ¿Qué te pasa, Vinci? ¿El vato para llamar a los duendes podrán ayudarnos? ¡Tienes razón! ¡Es nuestra única salida! El perro siguió tirando, pero el silbato estaba atascado y no salía del bolsillo. No podrás sacarlo. Y para colmo, estoy maniatado. Pero escúchame. Tengo una idea. Hablando en voz baja para que los piratas no lo oyeran, Hugo le explicó el plan al perro. ¡Ah, socorro! ¡Me asfixio! Hugo, rojo como un tomate, pidió auxilio. A sus pies, Vinci se puso a gemir de dolor. ¿Qué pasa? ¿Qué tienen? Los piratas enloquecidos se acercaron. No deben morir ahora. De lo contrario, nos quedaremos sin las piedras preciosas. ¡Llamen al jefe! ¡Corten las cuerdas! ¡No pueden respirar! El jefe de la banda de piratas cortó las cuerdas con su espalda. Hugo cayó al lado de Vinci fingiendo que se asfixiaba. Disimuladamente, el perro metió la nariz en el bolsillo de su amo y sacó el silbato. Con el silbato entre los dientes, sopló con todas sus fuerzas, pero no salió ni el más mínimo sonido. Volvió a soplar, pero no pasó nada. El sonido que podía salvarlos no se produjo. El hechicero llegó otro tanto. ¿Qué sucede? ¡Suéltelo! Examinó al niño a quien los marineros mantenían de pie. Hugo tuvo que recuperar el aliento. No tiene nada. Desconfíen en este astuto descarado. Transformaré en rata al primero que lo suelte. ¡Cuidado! Y ahora vuelvo a mi camarote. ¡No me molesten por ninguna razón! Mientras los piratas volvían a atar a Hugo, el niño interrogó a Vinci con la mirada. El silbato había rodado hasta quedar cerca de un barril. Tienes que tener coraje, mi querido perro. Moriremos como dos valientes. Todos juntos. En la isla, las hojas heladas y la escarcha parecían susurrar con el viento. Sobre el mar se habían formado algunas ondas que señalaban cierta agitación en el agua. Hugo y Vinci estaban equivocados. El silbato sí que había funcionado, pero el silbido era perceptible únicamente para los duendes. Tiniel reconoció el llamado de ayuda a sus amigos, quienes antes lo habían salvado, y le pidió a unos loros que llevaran su mensaje. Nuestros salvadores están en peligro. No lejos del abismo gris, nos debemos encontrar en la playa de los náufragos. Las aves volaron para avisarle a los yetis, los caballos alados y al dragón. A su vez, el delfín fue a reunirse con las sirenas. Ninguno de ellos dudó en arriesgar la vida para ir en ayuda de Hugo y Vinci. Haz clic en este video si te quieres enterar si Tiniel, los caballos alados, el dragón, el yeti, el delfín y las sirenas logran llegar a tiempo. También haz clic en este video para saber si Hugo y Vinci logran derrotar a Lenoir el Cruel o mueren. Así que, por favor, haz clic en el video. Chao, chaito, cuídense mucho, regálame un like, comparte y suscríbete para los videos nuevos y para que te enteres qué va a ocurrir con Hugo y Vinci. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!